¿Qué es la política pública? Y nuestra presencia aquí creo que es para dar la señal y para reafirmar ese compromiso. En el Instituto Nacional de las Mujeres cuando hicimos en noviembre, organizamos el Consejo Nacional de Género, nos comprometimos a trabajar en tres líneas principales. Una es la respuesta en violencia de género, que no necesita que se expliquen sus fundamentos. La otra línea es la autonomía económica, buscar la autonomía y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, que es indispensable para conseguir tanto la igualdad que nos garantiza la Constitución como la libertad y la autonomía desde todo punto de vista. Con la autonomía económica también tenemos autonomía física y muchas veces las situaciones de violencia están surgiendo de esa falta de autonomía. Y la tercera es el fomento de la participación de las mujeres que quieren tener actividad política y en organizaciones sociales y todos sabemos que hay impedimentos de varios tipos, pero que tienen básicamente que ver con lo cultural. Y la cuarta línea es territorializar todo lo demás. Vamos a generar un centro de formación para líderes políticas y lo vamos a instalar en el interior para poder dar herramientas y posibilidades a dirigentes partidarias y de organizaciones sociales que quieran, que tengan potencial, que veamos desde los partidos políticos y de las organizaciones sociales que tienen potencial. Y por otro lado vamos a trabajar en la autonomía económica con fuerza y con decisión. Y para eso nuestra tarea es coordinar con los demás organismos del Estado. Nosotros no hacemos política directa hacia la población, sino que acompañamos, ayudamos y asesoramos a otros organismos del Estado. Nos parece que todos los temas vinculados a la mujer rural, que tienen que ver básicamente con el fomento de la autonomía, con el apoyo en la detección y en la respuesta a situaciones de violencia, con el apoyo a la participación. Vi las caras de algunas cuando dije lo del centro y me alegro mucho. Tenemos acá algunas clientas para el centro. Eso nos da mucha alegría. Estamos trabajando, como verán, sobre todo con la doctora Fernanda Maldonado, en coordinar y acompañar y ayudar a dar perspectiva de género a todas las políticas del Ministerio. Y también está acá la doctora Yudice porque ya tenemos claro en estos pocos meses que el tema de la salud es un tema central en la preocupación de las mujeres rurales. Pero básicamente estamos promoviendo una medida concreta, que todavía no me animo a decir con todas las letras, pero una de las medidas es la de hacer un reconocimiento concreto y en plata al trabajo no remunerado que hacen las mujeres rurales y que aporta un volumen muy significativo del PBI que genera el campo, que a su vez sabemos lo que significa para la economía del país. Así que estoy muy contenta, no quiero robar más tiempo. Muchas gracias y quiero que quedemos en contacto. Gracias.